Antonio Ortuño es un joven escritor nacido en Guadalajara, quien recientemente presentó su más reciente libro titulado La Señora Rojo, aquí en el Centro Cultural Bella Época. Y en este que es su cuarto libro, aborda unos relatos en el que los personajes viven una realidad completamente dislocada y enloquecida. Vamos a verlo. Antonio Ortuño divide en dos secciones su libro. En la primera se adentra en la esfera de lo íntimo y lo privado, con historias de relaciones de parejas desdichadas, a veces grotescas y terribles. En la segunda proyecta un grupo de búsqueda hacia la esfera de lo público y lo social. Yo no considero de ningún modo un escritor costumbrista, sino alguien que tiene un punto de vista peculiar, una cierta distorsión en las retinas para ver las cosas de una manera. Y que he convertido eso de algún modo en mi proyecto literario, en hacer de esa visión, a veces desconcertante, a veces delirante, a veces agresiva, de la realidad. Pues una exploración a través de la tradatura y del lenguaje. Dentro de su narrativa encontramos relatos como el de una tortuga del tamaño de una mesa que vomita sangre después de comer. Escribe Una mañana descubro que las niñas hablan con familiaridad de una señora rojo e intercambian risitas. Alarmada mi mujer, me confiesa que bautizaron de tal modo al animal. Casi todas las historias del libro son sobre personajes que se pueden considerar derrotados o en crisis de algún modo. Unas crisis duras, terribles. No sé si haya crisis benévolas, pero las de estos personajes no lo son. Pero que se enfrentan a ello, digamos, sin languidez. Y además el acercamiento a estas historias elude el melodrama. No me interesa el melodrama, además bien es un acercamiento que trato, que sea humorístico, irónico, satírico, vigoroso. No me interesa el melodrama, además bien es un acercamiento que trato, que sea humorístico, irónico, 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 irónico. Gracias.